Buen día, bienvenidos a todos. Este es el webinar de descripción de productos de RFElements y nosotros somos Quality Industrial Construcción. Queremos darle la bienvenida y decirles que vamos a estar al final de este webinar sorteando una antena. Me imagino que ya han visto más de lo que se va a tratar, tienen que participar, estar en todo el webinar para poder estar participando. Los quiero invitar también el viernes 18 en San Pedro Sula y el 2 de julio en Tegucigalpa. Vamos a tener unas certificaciones de productos que son compatibles con RFElements, que es certificaciones de Ubiquiti y Microtik. Entonces están cordialmente invitados para poderse certificar. Y bueno, los dejo con Jorge Fernández, ingeniero de RFElement. Sí, gracias María José y bueno, un saludo también para todos nuestros amigos ahí de Quality en Honduras. Espero que se encuentren bien. Antes de comenzar, primeramente les pido que sí, o sea, me confirmen si la pantalla se visualiza correctamente de la presentación para poder comenzar. Es correcto Jorge, se ve perfecto. Ah, ok, perfecto entonces. Bueno, al final de la presentación sí, vamos a también tener un espacio para, digamos, aclarar un poco de dudas que tengan pendientes. O también vamos a dar la posibilidad, si quieren compartir alguna anécdota o cualquier tipo de comentario, pues podemos un poco, digamos que habilitar el micrófono, ¿no? Y pueden también, los que deseen, nos pueden escribir por el chat y podemos entonces darle la oportunidad también para que, digamos, nos comenten algo que quieran compartir con la comunidad o con nosotros acá de RFElements o bien también con nuestros amigos ahí de Quality en Honduras. Entonces, bueno, sin más dilataciones, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Esta presentación contiene, además de los productos que ya estoy casi seguro que ustedes conocen, vamos a también tratar toda la nueva serie de productos y las actualizaciones también de los mismos productos que hemos lanzado el pasado mes de abril y finales de abril, inicio de mayo. Vamos a explicar un poco el tema de las antenas Starter, las actualizaciones de las antenas UltraDish, las actualizaciones también de las, digamos, de las cornetas asimétricas a versión 2 y, bueno, hablar un poco también en general de todo lo nuevo que hemos venido, digamos, lanzando al mercado para que estén al tanto y conozcan de primera mano las características y, bueno, precios, modelos y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar la presentación que se titula Descripción de productos de RFElements. Bueno, como ustedes ya saben, nuestra gama de productos cubre bien toda, digamos, toda la serie de antenas cornetas asimétricas o asimétricas, también antenas tipo sectoriales tradicionales y, bueno, vamos a ir desmenuzando un poco a detalle cada una, digamos, de esta línea de productos para que ustedes tengan siempre la información de primera mano. También vamos a tocar muy brevemente el tema de las plataformas de integración para que también conozcan nuestro enfoque sobre esto, aunque, digamos, son productos quizás un poco que no, que ustedes no tienen conocimiento, pero, bueno, nos gustaría que ustedes también sepan sobre esto, ¿no? Ahora mismo en la diapositiva que están observando están viendo los adaptadores Twistport que tenemos para los, digamos, para los distintos fabricantes, ¿no? Ya pueden ver que hay para Ubiquiti, para Microtip, Cambion y Mimosa. Pero, bueno, vamos, antes, digamos, de ya pasar a desmenuzar los adaptadores Twistport, vamos a comenzar primeramente con qué cosa en sí es el Twistport, el ecosistema Twistport. Bueno, el Twistport es un conector de guía de ondas que es patentado por RFElements y se usa, bueno, para conectar lo que viene siendo el radio con la antena. Esencialmente, el Twistport tiene un par de ventajas. En primer lugar, debido a que es un conector de guía de ondas, pues, entonces, el Twistport introduce prácticamente cero pérdidas en el sistema. Cuando digo la palabra sistema, me estoy refiriendo a radio antena. Y esto es muy importante cuando queremos lograr un excelente rendimiento de radiofrecuencia. El segundo apartado es que el Twistport combina el montaje del radio y la conexión de radiofrecuencia en una única interfaz que es muy fácil de usar. Como ustedes, las personas que ya lo usen se pueden dar cuenta de que es extremadamente fácil y a la vez seguro de operar. Entonces, Twistport no es solo un conector de radiofrecuencia entre el radio y la antena, sino que también monta la radio en la antena al mismo tiempo. Cuando usted inserta y gira, se bloquea automáticamente y ya permanece montada de una forma segura, digamos, en la antena, el radio, ¿no? Para desbloquear o, digamos, para liberar a ese radio del conector es igualmente fácil, como se puede ver en la animación. Simplemente giramos el anillo exterior, el anillo de bloqueo exterior y el radio queda completamente libre. En nuestro diseño de referencia del año 2014, nosotros retiramos los cables flexibles e integramos el conector macho Twistport directamente con la placa de circuito de una radio. El radio se puede conectar a cualquier antena Twistport a la vez que introduce una pérdida que es prácticamente nula. Y esta es la razón por la cual nosotros consideramos que el Twistport es una interfaz verdaderamente revolucionaria que presenta un ecosistema completamente nuevo que se basa en la guía de ondas y en las ventajas de la guía de ondas y además con un excelente diseño mecánico, lo que permite una conexión fácil e intuitiva con un rendimiento de radiofrecuencia con prácticamente cero pérdidas. Entonces, ¿qué cosa es un adaptador Twistport? Vamos a empezar un poco a desmenuzar las dos partes de este ecosistema. Bueno, el adaptador Twistport está diseñado para resolver una sencilla tarea de convertir la interfaz de un radio coaxial. En este caso están observando, por ejemplo, el cambio en el PMP2000. Es un radio de terceros que tiene una interfaz coaxial. Entonces, el adaptador Twistport lo que hace es convertir esta interfaz coaxial de los radios en la parte macho, digamos, del Twistport. El adaptador permite una conexión intuitiva tanto de la antena como del radio. Entonces, los adaptadores Twistport realmente son muy fáciles de utilizar y tienen unas pérdidas que son muy bajas. Se puede observar lo que está dentro, digamos, en la animación. Se puede observar lo que está dentro de un adaptador Twistport cualquiera. Dos cables coaxiales conectan la guía de ondas a los conectores del radio. Y bueno, en este caso se trata, para explicarles y que entiendan, esto se trata de cables semirrígidos de alta calidad que están integrados en el cuerpo del adaptador. Nosotros tenemos que, de alguna forma, transformar esa interfaz conectorizada en la parte macho de Twistport. Y entonces, el medio, digamos, o lo que se usa para transformar esa interfaz son conectores coaxiales semirrígidos. Ahora, la diferencia cuál es respecto, quizás, a los conectores coaxiales o los cables coaxiales que ustedes están acostumbrados a utilizar o a observar, quizás, en despliegues. Estos cables, en primer lugar, son semirrígidos, por lo tanto, su calidad superior, además de que tenemos control directo de la fabricación de estos conectores, de estos, digamos, estos cables semirrígidos PICTELY, ¿no? Además de eso, ustedes pueden observar que los cables semirrígidos se encuentran protegidos dentro del casco del adaptador Twistport. Por lo tanto, usted no tiene que preocuparse jamás por estar desconectando o conectando un cable, lo cual aumenta la durabilidad prácticamente en muchísimo tiempo. O sea, no hemos encontrado un adaptador Twistport que se haya dañado los PICTELY semirrígidos internos en años. Entonces, esto es también muy importante para un rendimiento, ¿no? Que sea estable y que sea óptimo, que es lo que ustedes están esperando de una antena tan eficiente. El resto del cuerpo, el resto de las formas de los adaptadores Twistport están diseñados para que se adapten a los distintos radios más populares que existen en las, digamos, en las redes de los WISP. Y dado que la mayoría de los radios tienen diferentes formas corporales, nosotros tenemos una serie de adaptadores para que se adapten a estos tipos de radios. En primer lugar, bueno, acá están observando un adaptador para Rocket Prism, pero bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante. Primero vamos a tocar el tema de los tipos de adaptadores Twistport por conexión de radio. Hay tres tipos de conexión en el lateral del radio. En primer lugar, la interfaz de radio más común de los radios WISP es un par de conectores SMA. Ya les mencionaba, por ejemplo, el cambio en MPMP 2000 en la diapositiva anterior. Estos son radios que tienen una salida coaxial tradicional y se conectan al adaptador Twistport mediante deslizando el radio hacia adentro hasta que usted siente un clic del, digamos, del radio con el adaptador. En segundo lugar, o sea, ya mencioné radios que tienen conexión tradicional SMA. En segundo lugar, hay algunos radios que ya vienen con conexión de guía de ondas de fábrica. Estamos hablando, por ejemplo, del Mimosa C5X. Es un radio que no tiene PICTELS. Es un radio directo con guía de ondas. Y en tercer lugar, bueno, muchos radios Microdic vienen con una placa de circuito impresa sin carcasa. O sea, se vende la placa Routerboard sin el encapsulamiento como tal, ¿no? En cuyo caso se debe insertar toda la placa del circuito impreso en nuestro adaptador para que funcione. Entonces, estos son los tres tipos de conexión de adaptador a Twistport que nosotros tenemos. Es importante hacer énfasis y, digamos, parar por un segundo para que ustedes entiendan que cualquier adaptador Twistport funciona con cualquier antena Twistport. Si usted compró un radio y compró un adaptador Twistport y tiene una antena, digamos, una simétrica de 30 y quiere cambiarlo por una antena Ultra Horn, que es la antena del centro que están observando ahora mismo, no tienen que comprar un adaptador nuevo. O sea, el mismo adaptador con el mismo radio funciona con todas las antenas que ya tengan conector Twistport. Entonces, realmente... Y porque esto me gusta aclararlo porque he recibido esa pregunta en múltiples ocasiones, que si se necesitan un adaptador Twistport por cada antena. Y no es así. Si usted compra un adaptador Twistport, puede utilizar toda la gama de antenas que tienen conector Twistport. Nosotros tenemos adaptadores Twistport para cuatro marcas de radios, digamos, para las cuatro marcas de radios más importantes de la industria. Estamos hablando de Cambium Networks, Mimosa, Ubiquiti y Microtech. Y todos ellos, o todas ellas, digamos, todos esos adaptadores permiten una instalación y una extracción de radios que son fáciles y confiables. Vamos a ver qué radios son compatibles, ¿con qué adaptador? Para Ubiquiti tenemos cuatro adaptadores Twistport. TPA PAF, que es el primero que están observando, digamos, en el lado superior izquierdo. Es compatible con el Prisma 5AC, generación 2 también, Airfiber 5X, 5X HD, y finalmente con el nuevo RTU Rocket. El TPA RM5, bueno, ya su nombre lo indica, es compatible con Rocket M5. En la segunda línea, el adaptador para ISO Station, que sirve tanto para el Prisma Station AC, o sea, 5AC, como para el ISO Station 5AC y el ISO Station M5. Y también tenemos finalmente un adaptador para el radio Rocket 5AC Lite, que es uno de los más populares. En el caso de Cambium Networks, tenemos un par de adaptadores. El primero soporta cuatro equipos, el TPA PMP soporta el 3000L, el Force 300 CSM, pero también soporta un radio, digamos, un poco más antiguo. Estamos hablando del 1000 AP y el 1000 CSM. Segunda línea, adaptador Twistport para EPMP 2000, pero también es compatible con el nuevo EPMP Force 400C de Cambium Networks, que es el radio nuevo que usan, es el, digamos, un radio que ha lanzado Cambium hace muy poco, que soporta el protocolo 802.11ax. Y bueno, para Mimosa, tres adaptadores. Mimosa C5C tiene su adaptador. Mimosa C5X lo tiene también, lo está observando en el lado intermedio. Y finalmente, también un radio bastante nuevo, que todavía no ha llegado al mercado con una manera, o digamos, de una manera tan fuerte. Pero bueno, llegará seguro. Un adaptador Twistport para el Mimosa A5X. Para los que usen MicroTik, y les guste usar las placas de MicroTik, tenemos un par de adaptadores. Como pueden ver, la compatibilidad es básicamente la misma, solo que el adaptador superior está construido de aluminio fundido completo, por lo tanto tiene una calidad superior al adaptador que se encuentra en la segunda línea, que es el TPA-RBP, que está construido de plástico. La diferencia en términos de radiofrecuencia es nula. O sea, los dos adaptadores funcionan igual de bien, solo que uno tiene una calidad de fabricación superior. Para aquellas personas que usan radios, quizás para los cuales no tenemos adaptadores Twistport, pues no hay ningún problema. Tenemos un adaptador que se llama TPA-SMA, y entonces pues ustedes pueden conectar aquí cualquier radio conectorizado, digamos en dos polarizaciones, horizontal-vertical, que sea en 5 GHz. Por lo tanto, no sé, ejemplos como Mimosa B5C, pueden conectarlo a nuestras antenas con este adaptador. Dado que es mucho para recordar qué adaptador sirve, con qué radio, bueno, nosotros hemos preparado una pequeña ficha de compatibilidad que se encuentra para descargar en nuestro sitio web oficial de RF Elements. En la sección de descargas, pueden descargarlo completamente en idioma español, incluso lo pueden imprimir si desean. Y acá tienen básicamente una guía sobre qué adaptador sirve, con qué radio, para que ustedes, bueno, estén claros también de qué, digamos, de qué deben de comprar para que no cometan un error en comprar un adaptador que no funcione con un radio en específico. Las antenas sector, o tipo sector, en este caso las cornetas, son por mucho la tecnología más eficaz para hacerle frente al ruido de radiofrecuencia cuando estamos hablando de la banda sin licencia de los 5 GHz. Entonces, vamos a ver una explicación un poco detallada a ver cómo es que estas antenas realmente logran ese excelente rendimiento. Mientras que el sector tradicional, lo están observando en el lado derecho de esta diapositiva, sector tradicional tipo patch array, o sector tradicional tipo arreglo de parches, o antena sectoral tradicional, como se le conoce también por los WISP, son antenas que irradian prácticamente en todas las direcciones. La corneta, en comparación, pueden ver que solo irradia en la dirección del lóbulo principal. Esta es la ventaja esencial de las cornetas. O sea, su patrón de radiación de cero lóbulos laterales permite que realmente usted sobreenfoque la señal hacia donde necesita. Dado que estos lóbulos laterales están recopilando, pero también están transmitiendo ruido, cuando ustedes se deshacen de estos lóbulos laterales, significa que ustedes se deshacen también del ruido que está siendo, digamos, provocado o está siendo generado en su torre. Pero simplemente decir que la antena, o decir que una antena, digamos, una afirmación, tiene cero lóbulos laterales es algo, digamos, un término que pueden decir que no queda bien claro, ¿no? Es como decir, bueno, conduje muy rápido, en lugar de decir, no sé, conduje a 200 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta lógica de esta conclusión podría ser, bueno, existe una medida, algo que yo pueda, digamos, cuantificar, la cantidad de lóbulos laterales que tiene una antena en específico. Bueno, sí existe y se llama eficiencia del haz, que no es más que la relación entre la energía que se encuentra contenida en el lóbulo principal y la energía total que está irradiando una antena. En otras palabras, dice qué parte de la energía que está irradiando la antena va hacia el lóbulo principal. Cuanto mayor es la eficiencia del haz, menos lóbulos laterales va a tener una antena. El valor máximo de la eficiencia del haz es del 100%, que, bueno, sería el mejor de los casos, evidentemente. Cuanto más cerca este valor se encuentre del 0%, significa que la antena tiene más lóbulos laterales. Entonces, la eficiencia del haz permite o hace que la comparación entre dos antenas en términos de rendimiento de lóbulos laterales sea extremadamente fácil. O sea, tan simple como que gana la antena que tenga el número más alto. En este ejemplo, la corneta simétrica en el lado izquierdo tiene una eficiencia del haz del 94%. Por lo tanto, implica que un 6% de esa energía se está yendo por otros lóbulos que no es el principal. Un sector de patch array típico, una antena sectoral tradicional, tiene una eficiencia del haz del 69%, por lo que significa que el 31% de la energía que está irradiando la antena se está desperdiciando en lóbulos laterales y está provocando un piso de ruido más alto en las torres donde ustedes están desplegando hoy las antenas. 94% es claro que es más que el 69%, lo que hace que la antena simétrica, corneta simétrica en este caso, sea una antena mucho mejor en términos de supresión de ruido. El uso de una antena que tenga una eficiencia de haz alta es esencial para tener redes sostenibles sin licencia en el espectro de los 5 y a hercios o cualquier otra banda de frecuencia sin licencia. El resto de nuestras antenas tipo cornetas, bueno, no son peores. De hecho, la eficiencia de haz promedio en todas nuestras cornetas es de alrededor del 93%. Pero bueno, hay un caso en especial que es la Ultra Horn que tiene un 99% de eficiencia de haz, lo que la convierte en la mejor antena en términos de supresión de ruido en el mercado WISP en nuestra opinión. El uso de antenas que tengan una alta eficiencia de haz va a proteger su red del ruido de radiofrecuencia mejor que cualquier otra solución en el mercado WISP. O sea, esto es un hecho y esto es algo que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de comprar una antena. Los sectores patch array tradicionales son problemáticos cuando se trata digamos de agregar más sectores tradicionales en una ubicación conjunta. Cuando usted añade sectores tradicionales y conozco personas que me han comentado esto, añaden un sector tradicional extra y provoca que toda su red deje de funcionar. O sea, se ve una disminución gradual de rendimiento a medida que usted aumenta los números o la cantidad de antenas sectores tradicionales y también se ve afectada la estabilidad de la red en general con cada sector que usted añade tradicional. Entonces, esto al final del día provoca que la torre o el sitio donde usted está desplegando básicamente se convierta inoperable. Con las cornetas la historia es un poco distinta porque este problema no existe o es prácticamente inexistente. ¿Por qué? Bueno, muy simple porque el patrón de radiación de estas antenas que tienen cero lóbulos laterales permiten que ustedes logren ubicaciones conjuntas densas y que sean predecibles sin ninguna degradación del rendimiento de la red ya que no tienen lóbulos laterales entonces no van a recopilar ni van a transmitir el ruido circundante. ¿Qué tan denso se puede digamos se pueden instalar las cornetas simétricas? Bueno, yo creo que estas imágenes hablan por sí solos realmente son o sea muy densamente tantos sectores en un solo sitio solo es posible cuando usted usa cornetas punto. no hay una antena sector tradicional que le deje o que le permita a usted realizar despliegues como estos que están viendo ahora sin afectarse ¿por qué? por la propia física de estas antenas que ya lo hemos explicado. Entonces hoy ustedes con las cornetas en sus manos con esta caja de herramientas tan importante que RF elements trajo al mercado ustedes pueden lograr que sus torres funcionen al rendimiento máximo que puede dar cada radio y por lo tanto el ancho de banda que usted puede lograr por cliente es mayor es mejor que si usa sectores tradicionales por lo tanto realmente no hay comparación entre las antenas sectores tradicionales esas son antenas que son muy ineficientes y a día de hoy con tantas zonas de ruido su despliegue no tiene sentido la estabilidad de la frecuencia del patrón de radiación de una corneta es incomparable o sea ¿qué significa esto? bueno da igual la frecuencia que usted seleccione dentro del rango de frecuencia que soporta una corneta simétrica la antena va a funcionar y va a tener la misma ganancia igual en todas da igual si usted quiere utilizar el 5.8 quiere utilizar el 5.5 esto no afecta la cobertura en el terreno por lo tanto su red se vuelve predecible y usted sabe que un cambio de frecuencia no va a provocar un colapso de su red como pasa con las antenas sectores tradicionales son antenas que tienen enormes lobos laterales que su patrón de radiación está cambiando constantemente a medida que usted barre todas las frecuencias que soporta y entonces puede ser un ejemplo muy simple un CPE que estaba bien conectado en la 5.5 cuando usted cambia 5.7 GHz ese CPE o la conexión se degrada tanto o se desconecta y esto la respuesta es muy simple es porque estas antenas tienen una inestabilidad del patrón de radiación con la frecuencia y provocan que usted cambie de frecuencia y unos CPE mejoren y cambia frecuencia de nuevo y entonces otros empeoran entonces esto lo deja usted rompiéndose la cabeza y diciendo que por qué no logra estabilidad pues claro la respuesta es simple o sea estas antenas tienen ese defecto por lo tanto las cornetas no lo tienen y da igual digamos la frecuencia que usted quiera usar siempre va a tener la misma estabilidad del patrón de radiación la ganancia máxima ilustra aún más la estabilidad de las cornetas en este caso lo estamos viendo por ejemplo que están representadas digamos con la una curva básicamente una línea recta ¿no? con el sector tradicional la ganancia va cambiando drásticamente dentro de la misma banda de frecuencia lo cual no es deseable usted no quiere una antena que funcione bien en 5.7 pero funcione mal en 5.1 en 5.2 ustedes no quieren eso porque ustedes tienen o quieren beneficiarse de todo el espectro los 5 gigahercios y quieren que sus antenas funcionen igual de eficiente entonces con las antenas sector tradicionales esto es imposible usted tiene que usar cornetas para que realmente su red digamos sea sostenible y pueda usar la frecuencia que desee para que pueda básicamente tener una red que sea sostenible en el tiempo a diferencia de cualquier tecnología de antena que existe en el mercado ahora mismo las cornetas de RF Elements ofrecen un conjunto de herramientas que es básicamente único está compuesto por 11 antenas diferentes que le permiten optimizar la cobertura que proporciona independientemente de la densidad o la distribución del cliente da igual básicamente cuáles sean sus requerimientos con este conjunto de herramientas ustedes pueden darle solución a ese requerimiento no es nada más tener una antena de 30, 60 o 90 no es tener antenas de 30 a 90 en escalones de 10 grados y finalmente una antena ultra horn para complementar sectores densamente poblados entonces ustedes hoy tienen en la mano digamos un conjunto de herramientas que es muy versátil se adapta a las situaciones que ustedes tienen y ustedes pueden escoger la herramienta necesaria para cumplir el trabajo deseado o sea si usted necesita 50 grados no use una antena de 60 o de 80 o de 90 use solo digamos la apertura que necesite evidentemente planificando con anterioridad todas las propiedades que ya les he venido mencionando son favorables ¿no? en el punto de vista de las cornetas le permiten a ustedes una escalabilidad limitada de las redes inalámbricas que tienen hoy en 5 GHz porque ¿qué pasa? que si un sector hoy funciona de una manera confiable con un rubio mínimo y puede seguir agregando más sectores sin degradar el rendimiento de los que ya ustedes tienen en sus lugares o en sus torres usted básicamente ha ganado ¿por qué? porque puede planificar la cobertura de su red con precisión con todas las cornetas en la mano les mencioné que tienen un conjunto de herramientas bastante versátiles que son las antenas de RF Elements por lo tanto el cielo básicamente es el límite de lo que ustedes pueden lograr en sus redes y esto lo hemos visto en innumerables ocasiones y esta es la funcionalidad principal de nuestra tecnología o sea que ustedes logren sean capaces de alcanzar redes inalámbricas que sean rápidas con altas velocidades de datos para cada cliente pero que también sean sostenibles en el tiempo porque nos interesa también que ustedes puedan seguir creciendo a un ritmo estable y puedan digamos seguir teniendo la capacidad de captar nuevos clientes y de que su negocio siga prosperando la tecnología de RF Elements es la solución final a este problema que están enfrentando los WISP de digamos crecimiento con problemas o abandonando digamos negocio en algún momento en particular porque no han podido crecer usen RF Elements y estamos claros que van a ver una mejora notable en su infraestructura cuando nosotros comparamos digamos y esta diapositiva es para que ustedes tengan una idea de los aces de las antenas cuando las comparamos entre cada uno sector patch array sector tradicional como se le conoce también en el lado izquierdo corneta simétrica en el lado del centro y luego finalmente estamos hablando ya de la corneta asimétrica que pueden observar acá y de esta diapositiva la idea que se tienen que llevar es la siguiente corneta asimétrica si se fijan en el plano horizontal tiene prácticamente el mismo ancho de as que las antenas sector tradicionales ahora las antenas corneta asimétricas tienen todas las bondades de las cornetas que es cero lóbulos laterales tamaño de la antena también que evidentemente se pueden instalar más que una antena sector tradicional y además tienen toda la estabilidad de la ganancia y la frecuencia digamos en la cobertura que están brindando da igual la frecuencia que usted seleccione dentro de todo el espectro que soporta la antena la antena se va a comportar bien por lo tanto si usted tiene un sector tradicional hoy y quiere cambiar y mantener digamos la misma forma de las en el plano horizontal porque tiene un área digamos de clientes que es bastante dispersa pues entonces evalúe utilizar una corneta asimétrica para que ustedes realmente puedan digamos reemplazar ese sector tradicional ruidoso y poco a poco ir mirando a cornetas bien sean simétricas o asimétricas las cornetas simétricas bueno el nombre lo dice todo simetría plano horizontal y vertical tienen exactamente el mismo ancho de as estas antenas son muy buenas por ejemplo cuando ustedes tienen clientes que están cercanos a la torre muy cerca a la torre la antena se puede inclinar y puede dar cobertura a esos clientes que están muy cerca debido a la forma del patrón de radiación donde con las antenas tradicionales lo hemos visto en numerables ocasiones ustedes inclinan la antena y básicamente se pierde la cobertura de los clientes lejanos pero tampoco se da cobertura de los clientes cercanos por la forma del patrón de radiación porque en el plano vertical las antenas tradicionales tienen un ancho de as muy estrecho 4 o 5 grados de apertura no más que eso por lo tanto limitan mucho digamos lo que usted puede cubrir delante de la torre ahora para hablarles un poco entonces digamos de la inclinación como es el juego digamos de la inclinación hacia abajo cuando ustedes están desplegando antenas con la corneta como están viendo acá la inclinación hacia abajo es una funcionalidad adicional el área de cobertura se contrae suavemente mientras que mantiene su forma por lo que al cambiar la inclinación hacia abajo se puede cambiar dinámicamente la cobertura del sector en el caso de la antena Apache Array cuando ustedes inclinan varios grados hacia abajo pues bueno puede convertir a esta antena básicamente la puede transformar en que sea una antena inútil porque va a perder completamente la cobertura en áreas distantes y solo con unos pocos grados de inclinación se puede observar como con la corneta usted puede seguir inclinando y va básicamente lo que se reduce un poco la cobertura pero se mantiene siempre en el terreno de una forma uniforme si quieren conocer un poco este tema de la inclinación y cómo juega un papel fundamental en nuestras antenas en la calculadora de RF Elements en la página web lo pueden encontrar y pueden simular por ahí para que obtengan este digamos estos valores otro aspecto importante ya lo mencioné un poco con anterioridad bueno el tamaño de las cornetas realmente permite que ustedes puedan lograr despliegues muy densos despliegues muy concurridos y le va a ahorrar también tarifas de alquiler hay personas que pagan por espacio en torre por lo tanto reemplazar un panel por cuatro antenas o tres antenas cornetas realmente va a ser digamos muy beneficioso para su modelo para su modelo de negocio la corneta simétrica de 30 grados tiene una característica que se llama beam switch básicamente esto permite que ustedes puedan rotar la antena o sea cambiar la posición del soporte y el mango rotar la antena 90 grados y el patrón de radiación se invierte esto es por ejemplo para personas que tienen sectores muy estrechos de 20 grados en el plano horizontal y tienen digamos quieren cubrir un área muy densa de clientes entonces bueno si tienen esta antena pueden rotarla es muy fácil hacerlo lo están viendo la animación y entonces pueden digamos estrechar un poco más el plano horizontal si así lo desean la corneta simétrica y bueno todas nuestras antenas también vienen con un soporte nuevo que hemos lanzado hace muy poco se llama VR es un soporte extremadamente resistente y simple nosotros minimizamos la cantidad de piezas necesarias para montar las antenas sin comprometer la resistencia de las mismas la durabilidad y también la facilidad de uso de las antenas además de eso bueno los pernos o tornillos vienen con un recubrimiento de color negro que es para prevenir el agarrotamiento o sea tienen un revestimiento de color negro para prevenir el agarrotamiento que es un problema que estábamos enfrentando hace ya un tiempo entonces bueno estamos claros porque con este enfoque que hemos aplicado los tornillos seguro van a durar muchísimo más tiempo sin corrosión porque bueno al final del día también son tornillos de acero inoxidable hemos también minimizado la cantidad de tornillos que ustedes van a utilizar a una digamos a un número esencial o sea dos tornillos para montar el soporte dos tornillos para ajustar el plano horizontal y dos tornillos para ajustar el plano vertical todos estos excepto los de color negro están preinstalados en la antena por lo que ustedes no tienen que manipularlo más allá de simplemente apretarlos o no las medidas de los ángulos se encuentran grabado en el bracket por lo tanto ahora usted puede básicamente observar qué inclinación está dando y bueno puede estar claro de que usted está logrando exactamente lo que quiere o lo que está buscando las antenas nuestras están fabricadas para durar nosotros utilizamos aluminio fundido aluminio estampado o extruido de alta calidad es raje de acero inoxidable y plástico resistente a los radios ultravioleta para que pueda desplegar cornetas en todo tipo de climas y condiciones climáticas según se encuentre elegimos estos materiales con énfasis en que el producto final tenga una calidad y tenga una durabilidad con un precio razonable las cornetas le dan a ustedes la libertad de utilizar una herramienta adecuada para cualquier situación algo que quizás ustedes no estén acostumbrados en estos momentos si hasta ahora utilizaban principalmente antenas sector tradicionales en estas tres imágenes se pueden observar cómo la combinación de múltiples cornetas de diferentes tipos incluso con sectores tradicionales puede realmente dar resultados si se hace de una manera realmente diferente en el caso de la imagen del centro están observando una corneta simétrica encima en el centro una antena array sector nuestra también de 5 GHz 20 dB de ganancia y en la en la última antena que están observando es una corneta asimétrica de 60 grados esto es para que ustedes vean la versatilidad que tienen hoy en día los sectores súper súper densos que puede ver aquí no son una excepción para las cornetas y todos estos brindan un excelente rendimiento y una estabilidad muy alta algo que sólo puede lograr utilizando las cornetas o bien bueno digamos que usted tiene tres sectores estrechos y quiere cubrirlos con la antena Ultra Horn bueno no hay nada de qué preocuparse estas antenas con 15 grados de apertura realmente para punto multipunto punto a punto pues van a ser una herramienta muy útil en sus despliegues con las cornetas ustedes tienen dos opciones principales de conectividad de radio vamos a dar un vistazo en primer lugar bueno ya lo han visto pero bueno los menciono nuevamente sectores cornetas con twist ports aquí tienen todos los modelos con la ganancia anchos de as precio y eficiencia de las la ventaja de las cornetas con twist port es que el intercambio es extremadamente fácil de un radio o la migración a otra plataforma y la potencia máxima entregada a la antena es muy eficiente sin embargo bueno es posible que ustedes prefieran o quizás tengan un equipo digamos que sea conectorizado y no tenemos un adaptador como les mencionaba anteriormente bueno tenemos también antenas que son carrier class son exactamente las mismas antenas que vimos en la diapositiva anterior pero cambia la forma de conectar la radio si anteriormente se tenía twist port hoy se tiene o ahora se tiene digamos así una interfaz digamos coaxial tradicional vamos a hablar un poco ahora de los accesorios de las cornetas el twist on bracket es un producto que también hemos lanzado recientemente está pensado para conectar dos cornetas simétricas de cualquier ancho de AS con la misma orientación independientemente si se trata de una corneta con twist port o carrier class el twin home bracket viene con un soporte de montaje mejorado y un mango cómodo que puede sujetar a un mosquetón para que puedan subirlo fácilmente a la torre también tiene como pueden ver acá un par de opciones de conectividad cambio en el pmp 3000 por un lado o bien el Mimosa A5C en fin este es un equipo que se puede utilizar para lograr configuraciones multi-ducer mismo 4x4 por lo tanto si usted tiene un radio de estas prestaciones pues puede considerar también utilizar este tipo de instalación además bueno si no quiere utilizarlo con un radio 4x4 no hay problema porque puede utilizar dos radios también 2x2 con este aditamento y quizás bueno uno de los radios está dando servicio y el otro radio pues puede ser un sector de respaldo por si falla el principal entonces bueno realmente es una herramienta muy versátil que ustedes pueden tener en mano y pueden usar según sus requerimientos y bueno ahora llegamos a hablar un poco de las antenas parabólicas la Ultra Dish esta es la nueva serie que hemos lanzado hace un poco más de un mes igual está diseñado para la banda sin licencia de los 5 GHz y hemos añadido un modelo de 21 DBI adicionalmente a las de 24 y 27 que ya teníamos se ha actualizado el ID de producto se han actualizado los precios y ahora las antenas Ultra Dish en vez de paquetes de 4 como venían anteriormente ahora vienen en paquetes de 2 unidades el patrón el patrón de radiación de estas antenas Ultra Dish proporciona a ustedes una alta ganancia que es necesaria para que ustedes puedan lograr enlaces realmente que sean de una distancia considerable y a la vez tener los lóbulos laterales lo más suprimido digamos posible con el plato parabólico digamos estas antenas tipo plato parabólico no es posible evitar los lóbulos laterales por completo pero al optimizar completamente el diseño de la antena es posible suprimir un poco estos lóbulos laterales y es lo que nosotros hemos hecho por eso es que estas antenas de 27 DBI funcionan mucho mejor que antenas de 30 DBI de otros fabricantes porque nosotros hemos puesto énfasis principal en optimizar el patrón de radiación tanto como sea posible dentro de los límites físicos evidentemente para que la antena se desempeñe correctamente en toda la banda de operación y la banda de operación es desde 5.1 hasta 6.4 por lo tanto tienen 1300 MHz de ancho de digamos de frecuencias que pueden utilizar tanto en la banda 1.1 1.3 o 1.5 entonces ustedes tienen la libertad de acomodarse según los requerimientos evidentemente el énfasis se encuentra en que ustedes usen los canales que están disponibles en su país con los límites regionales de potencia pero ustedes deben saber que la antena está diseñada para que funcione bien en este rango de 5.1 a 6.4 con una estabilidad muy alta como pueden ver en esta próxima digamos animación están las tres antenas 27, 24 y 21 y bueno ustedes pueden ver que la ganancia es muy estable en todas las frecuencias que soporta la antena por lo tanto da igual digamos la frecuencia que usted seleccione el rendimiento siempre se va a garantizar ultradish también es adecuado para áreas donde existen altos niveles de ruido circundante por lo general estas son áreas suburbanas o áreas urbanas y son muy buenas estas antenas en este digamos escenario porque tienen un as o tienen un patrón de radiación que es muy estrecho y muy enfocado para disminuir el impacto del ruido que se encuentran en las torres el bracket VR ya viene con todas nuestras antenas ya les mencionaba es un diseño totalmente renovado más simple más robusto está hecho de perfiles aluminio extruido y es increíblemente fácil trabajar con él solo se necesitan dos pernos como les comentaba para ajustarlo a la torre luego se ajustan los pernos de elevación o sea vertical y los pernos horizontal son seis pernos en total y entonces pues ya queda completamente instalada la antena de una forma segura los tornillos tienen un revestimiento de color negro antifricción para evitar el agarrotamiento por lo tanto tienen mayor durabilidad también por ese lado adicionalmente lanzamos también un radomo para la digamos para la versión de 27 dBi de las ultradish está fabricado con materiales de alta calidad para proporcionarles a ustedes una protección duradera de la antena contra las condiciones climáticas y también ofrece una digamos una menor carga del viento lo que permite que la antena pueda sobrevivir escenarios un poco más agresivos en este apartado en particular despliegues bueno por acá tienen algunos estamos básicamente recibiendo muchísimas imágenes diariamente pero bueno esta es una pequeña recopilación se puede ver que la antena se puede utilizar tanto para aplicaciones punto a punto como para aplicaciones punto a multipunto los invitamos a nuestros canales de redes sociales para que puedan observar por ahí y puedan compartir con nosotros también cualquier duda que tengan sobre estas antenas vamos a hablar entonces ya para ir cerrando vamos a hablar un poco de las antenas starter que es nuestra digamos nuestra nueva línea de productos que hemos lanzado también hace muy poco las antenas starter incluyen cuatro productos en primer lugar starter horn en el lado izquierdo que es una antena diseñada para punto de acceso en 5 gigahercios y luego tres antenas starter dish que están diseñadas también para 5 gigahercios pero para aplicaciones de CPE estas antenas están destinadas para los WISP que están comenzando con productos de RF elements como su nombre indica starter así como aquellos que desean beneficiarse de un gran rendimiento de radiofrecuencia pero no están listos en este preciso momento para ingresar a nuestro ecosistema Twisport y no necesitan las inmensas digamos opciones de escalabilidad del ecosistema Twisport de las cornetas simétricas en este preciso momento existen evidentemente algunas limitaciones con los productos starter una de ellas son las opciones de conectividad puede conectar a las antenas starter con radios que tengan interfaz coaxial o interfaz de guía de ondas de marcas de radios más comunes estas opciones de conectividad se admiten de forma inmediata o sea cuando usted ya tiene el producto en sus manos ya se pueden utilizar estas conexiones de guía de ondas de una manera directa sin adaptadores el starter horn es una antena tipo corneta simétrica en este caso 30 grados ganancia 18 dbi tiene bueno tiene todos los beneficios de una antena tipo corneta que discutimos anteriormente el asimétrico cero lóbulos laterales la ganancia estable y un patrón de radiación estable esta antena de starter horn es una antena que está diseñada para puntos de acceso para que usted reemplace los sectores tradicionales que está utilizando en este preciso momento por estas antenas de starter y sea capaz de obtener todas las mejoras de rendimiento que hemos venido hablando hasta este momento y que su red se transforme paulatinamente en una red que sea estable y sostenible la antena starter horn ofrece una una interfaz coaxial SMA o sea viene en la caja de la antena un adaptador SMA pero también tiene la interfaz de guía de ondas de Ubiquiti directamente por lo tanto si usted hoy tiene un radio digamos ISO Station o Prism Station usted puede conectar directamente ese radio a la antena sin adaptador para conectar otros radios por ejemplo el que están viendo hoy un cambio en 3000L pues bueno se incluye en la caja como les decía el adaptador SMA por lo tanto usted tiene el radio y los pigtails y ya puede también utilizar esta antena en el apartado de los materiales bueno la misma calidad de aluminio extruido y fundido a presión de alta calidad plástico resistente también a los radios ultravioleta y acero inoxidable con los herrajes para una gran resistencia a los elementos exteriores además de la industria inalámbrica también nos preocupamos por el tema del planeta por lo que estamos reduciendo de una manera escalonada el uso de plástico en nuestros envases la antena Starter Horn está empaquetada con cartón reciclable para disminuir la huella de carbono digamos en la tierra el tema de las Starter Dish bueno estas son tres antenas parabólicas 21, 24 y 27 DBI de ganancia para aplicaciones CPE en 5 GHz en la banda sin licencia de los 5 GHz ofrecen un excelente rendimiento de radiofrecuencia con también lóbulos laterales suprimidos y bueno hoy tienen tres opciones para ajustarse según su necesidad tienen 21 DBI que es el más pequeño terminando en 27 DBI de ganancia que es un plato bastante grande la antena Starter Dish también está pensada para funcionar en áreas con alto nivel de ruido circundante entornos como lo comentaba entornos suburbanos o urbanos donde la minimización del ruido en el lado del CPE también va a traer una mejor experiencia del usuario gracias a los lóbulos laterales suprimidos el mecanismo de montaje de estas antenas Starter Dish es muy simple con un soporte de perno en forma de V al igual que la antena Starter Horn están realizados con los mismos materiales de alta calidad y con hardware de acero inoxidable con revestimiento de superficie y plástico resistente a los rayos ultravioletas el Starter Dish ofrece dos conexiones de radio predeterminadas el conector de guía de ondas de Ubiquiti y también incluye en la caja un conector un adaptador perdón para el radio Mimosa C5X que también es un radio de guía de ondas ustedes pueden comprar por separado para utilizar con las antenas de Starter Dish pueden comprar el Starter Adapted SMA y bueno pueden conectar también cualquier radio que ustedes deseen solo una pequeña aclaración acá en este apartado este adaptador no forma parte del paquete de las antenas Starter Dish por lo tanto debe comprarse por separado pero con las antenas Starter Horn si se incluye en la caja con la propia antena vamos a pasar a hablar muy brevemente de las antenas Sector Patch Array de RF Elements si usted tiene que usar una antena de arreglo de parches pues debe ser esta que están observando acá una antena de 5 GHz 20 GHz de ganancia 100 grados de apertura esta antena está diseñada y optimizada para funcionar en la banda de los 5 GHz sin licencia el sector de arreglo de o sea este sector de arreglo de parches es una antena tipo Patch Array equipada con nuestra tecnología patentada Backchigalut el protector trasero es una superficie de frecuencia selectiva y está integrada en el cuerpo de la antena esta antena por lo tanto esta tecnología está diseñada para poder suprimir de una manera eficaz la radiación trasera de la antena por lo tanto no es necesario que ustedes utilicen protectores o reflectores adicionales con estas antenas en específico porque ya todo esto viene incluido de fábrica el sector o sea esta antena a raíz de sector como pueden ver tiene el as horizontal y vertical balanceado por lo tanto la cobertura que va a proporcionar va a ser muy estable en el terreno para todos digamos todos los clientes por igual en el caso de la antena de sector tradicional pueden ver que una polarización tiene una apertura distinta a la otra y entonces bueno se provoca ahí un poco de un desliz cuando se va a dar cobertura en las cadenas en los radios o lo que están percibiendo los radios este gráfico les muestra a ustedes digamos el comportamiento de esta antena raíz sector en todo el ancho de banda desde 5.1 hasta 5.9 y bueno se puede observar que es completamente estable y esta es una característica verdaderamente única y difícil de lograr con estas antenas sector tradicionales el array sector se puede conectar fácilmente a muchos radios de uso común en la industria WISP tiene un soporte estándar y todo lo que necesita para conectar el radio es del básicamente es deslizar el radio hasta que escuche un clic y la cubierta en la parte superior para proteger digamos el radio de la intemperie finalmente para cerrar el tema el webinar de hoy vamos a hablar sobre muy muy brevemente sobre las plataformas de integración el stationbox alumini es una una cubierta que está diseñada para integradores para ustedes básicamente ponerle su su propia placa adentro en aplicaciones de IOT o digamos aplicaciones para hotspot o plataformas hidráuléricas tenemos los datos en 3D disponibles para que ustedes puedan personalizar el interior de este de esta caja podemos o este enclosure como se la conocen idioma inglés también todo está disponible en nuestra página web para la descarga totalmente gratis el stationbox está hecho igual de aluminio completamente es una caja muy robusta y está fabricada con la idea de que sea muy fácil de instalar de instalar y de conectar también como pueden ver en esta animación es rápido colocar el soporte en el poste y aún más rápido montar el stationbox en él el soporte bueno le permite también instalar esta caja en una pared también otro que tenemos que es un poco ya lleva bastante tiempo en el mercado y lo tenemos disponible nuevamente el stationbox ALU es una placa perdón un enclosure bastante robusto diseñado para plataformas de integración más grandes está hecho completamente de aluminio fundido a presión la pintura de la superficie resistente a los radios ultravioletas y con clasificación IP55 estamos seguros que este equipo va a resistir cualquier condición climática la placa de plástico que se encuentra en el interior se puede adaptar muy fácilmente a las principales placas de Microtik TP-Link también o Alex que es otro fabricante entonces puedo obtener la lista de compatibilidad de todos los equipos que puedo utilizar en nuestra página web en RF Elements nosotros abordamos el problema del ruido de radiofrecuencia cambiando el paradigma de la industria inalámbrica fija estamos estableciendo un nuevo estándar en la industria para el rendimiento de radiofrecuencia también el rechazo de ruido y por último la escalabilidad de los sistemas llevamos nuestra innovación un poco más allá y hemos lanzado recientemente en todos nuestros productos pues los tornillos con revestimiento de color negro que Alex había comentado tornillos resistentes de acero inoxidable que con esta capa protectora adicional no va a permitir que el tornillo se agarrote y usted tenga que desperdiciar el bracket por mucho que nos preocupamos por el tema de la radiofrecuencia bueno también somos un fabricante responsable y por lo tanto estamos eliminando gradualmente todo el tema de uso de plásticos y demás en los empaques de nuestros productos nuestros lanzamientos más recientes se empaquetan como pueden ver en paquetes de cartón 100% ¿dónde comprar nuestros productos? muy fácil entran a la web de RF Elements en la parte superior hay un botón que se llama Stock Locator y finalmente seleccionan el producto que desean la región donde quieren comprarlo y aquí van a observar quién lo tiene disponible ¿qué tan lejos llegan nuestras antenas? una pregunta que nos hacen mucho tienen el link calculator en nuestra página web como pueden ver es muy fácil acceder ahí está señalado digamos en color verde cómo acceder entran a la web de RF Elements punto com hacen clic en la barra lateral en el link calculator y ya les va a cargar entonces ustedes aquí pueden planificar todos sus enlaces cómo ser digamos distribuidor de RF Elements bueno tenemos un formulario en nuestra página web para que ustedes introduzcan todos los datos si desean ser un partner de RF Elements llenan este formulario nosotros lo recibimos y entonces bueno procesamos la información y nos ponemos en contacto con ustedes el formulario se encuentra en la web oficial desplazándose hasta el final en la parte de become a distributor tenemos un foro de debate en idioma inglés pero también en idioma español rflab.com en el lado izquierdo y en el lado derecho el grupo de RF Elements en español que también si necesitan por ahí alguna duda o información que quieran consultarnos pues estamos abiertos a cualquier tipo de comentarios testimonio de clientes en diferentes despliegues en nuestro canal de YouTube pueden encontrarlo un playlist o una lista de reproducción que se llama Wisp Traveller entonces ahí pueden ver básicamente cómo estas personas han usado nuestros productos y han logrado cambiar todas sus redes de una manera rápida y han logrado mucha estabilidad si quieren aprender un poco más sobre la radiofrecuencia tenemos una serie de videos cortos 2-3 minutos que explican los principales temas de radiofrecuencia de una manera muy simple de una manera que todos pueden entender y nada si desean obtener un poco más información en este aspecto canal de YouTube lista de reproducción Inside Wireless usamos marcas comerciales de terceros en este seminario web y también en nuestro sitio web y bueno lo usamos únicamente para afirmar la compatibilidad con nuestros productos todos los derechos de los propietarios de marcas comerciales están debidamente reservados si quiere obtener más detalles consulte la exención de responsabilidad del producto en nuestro sitio web les pido que bueno entren al grupo de RF Elements en español por ahí vamos a estar aclarando las dudas que ustedes tengan no solo el equipo de RF Elements sino bien toda la comunidad que tenemos ahí los invito bueno desde ya que entren y pidan acudir al grupo es totalmente gratis unirse de mi parte no tengo nada más que añadir espero que la presentación del día de hoy les haya resultado bastante educativa que hayan aprendido un poco más de RF Elements y de las cosas que nos diferencian a nosotros de los restos de los fabricantes y bueno estamos atentos a un próximo evento con nuestros amigos ahí de Quality en Honduras entonces bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.